Hola muy buenos, soy Jeffrey Estoy aquí con el canal de Compartee con Hd El canal de Compartee con Hd Estamos en la estación de Nippori Y bueno, os voy a explicar un poco el plan de hoy Para que sepáis lo que vais a ver en el video de hoy Y bueno, básicamente Nos dirigimos a Kijabara, el barrio más Anim, más kawaii De todo Japón Una vez allí, quiero ir a ver si puedo recoger mis entradas Para Wrestle Kingdom Ya que en teoría las tengo que ir a buscar mañana, que es el día del evento Pero iré hoy a ver si cuela Y si me las dan hoy, pues mejor, así no tengo que pasar mañana por allí Luego, una vez en Kijabara Intentaré grabar un poco, pues consiguiendo peluches O comprando algunas cosillas, a ver si puedo grabar Si me dejan grabar, luego después de Kijabara Nos iremos a comer algo, supongo Y después iremos a lo que sería La tienda de Wrestling más pepina que hay En Japón y en todo el mundo, yo creo, porque vamos He visto alguna fotillo y la verdad que Pinta impresionante Así que bueno, vamos a ir para allá Y nada chicas, nos vemos Bueno chavales, acabamos de salir de De Kenda Post Office Que es donde tenía que venir a buscar las entradas De Wrestle Kingdom Me han dicho mañana O sea, mañana tengo que estar aquí A puntual, a las dos y media Porque... Si no me cago en todo, me quedaré sin entrada La cosa es, el evento es mañana A las tres y media de aquí Y yo tengo que estar aquí a las dos y media Con lo cual tengo una hora para llegar al evento Cosa complicada Entonces, ahora, ¿dónde vamos? Ahora vamos a gastar el dinero Tengo un presupuesto de 13 euros Para gastar ya sea en muñecos o en máquinas De estas de gancho Así que bueno chicos, ya sabéis Vamos a intentar Gastarnos el dinero No quiero gastarme más de la cuenta, ¿vale? Tengo todo de monedas Entonces tengo unos 1700 yen Que son unos 13 euros Más o menos he calculado Así que bueno, primero... No sé si comeré primero o no Pero intentaré ir a alguna tendencia de gancho Y nada chavales, ya sabéis Si os están gustando estos vídeos, decídmelo Porque así haré más Y nada chicos, nos vemos Intentando conseguir un Pikachu de estos Vale, a ver, no tenemos ni idea de cómo va ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a parar con él Bueno chavales, vamos a pegar un Charmander Bueno, no lo hemos pegado Un gran fail, está bien Se nos ha quedado el Charmander ahí Qué cabrones eh, voy a por él Acabamos de ganar esto, está guay Hemos gastado unos 20 euros en vez de 13 Quería gastar menos, pero bueno Me he gastado la de pasta en conseguir un puto Charmander Pero no lo he conseguido Así que bueno, os dejo esto Nos vemos Nos vemos Chavales, me he gastado unos 25 euros aproximadamente Ya he hecho el cálculo Bueno, no me he llevado el Charmander que quería Quería un Charmander grande Sino me he llevado un Pikachu y una máscara de bebé Yo creo que es guapísimo La verdad que se parten la roya con eso Os voy dejando un poco por donde estoy Se ven aquí chavales todavía Y os iré haciendo cosillas Acabamos de llegar a la tienda Es brutal O sea, brutal Mirad eh Mirad aquí Great Mutas Es impresionante tío Impresionante Impresionante chavales O sea Mirad Todas las Tiger Mask Que hay aquí Todas las que hay Es impresionante Impresionante tío Impresionante O sea Es Admirable Es brutal chavales Os lo digo en serio que es brutal tío O sea Hay tantas camisetas que Me gustaría comprar que No sé por dónde empezar Si os digo la verdad O sea Mirad cuántas máscaras Aquí juguetes de la W pero A piñón ¿Sabes? O sea Está lleno de todo De todo chavales Y por aquí mirad eh Por aquí hay Títulos Mira Goldberg Triple H Triple H Triple H Es brutal O sea Aquí tenemos Comisión de Box y Lucha Libre del Estado de México tío O sea es brutal Es brutal chavales Aquí tenemos guantes de AJ Styles Aquí tenemos guantes de AJ Styles Mallas de los Joan Bugs Briscoes Incluso unas mallas de Kurt Angle tío Con el bucal y todo ahí O sea es brutal chavales Brutal Y aquí Jeff Jarrett Increíble Jeff Jarrett Acabamos de salir de la tienda O sea ya habéis visto un par de vídeos Es brutal O sea Putamente brutal Me he comprado una camiseta de Rey Misterio Que usó No sé si en... Es que no me acuerdo ahora mismo pero Ya buscaré donde la usó y os la enseñaré Pero bueno Es una camiseta así como de fútbol americano Pero sin mangas creo que es Y pone Rey Misterio y tal Pero bueno ya os lo enseñaré cuando pueda O cuando llegue igual me la pongo y grabo un vídeo Ya no sé Así que nada chicos Si no grabo nada más Espero que os haya gustado el vlog de hoy Si queréis más vlogs decírmelo Y nada chicos Hasta la próxima ¿Qué pasa chavales? Os pongo en situación ¿De acuerdo? Os voy a explicar un poquito lo último Ya está He dicho que grabaría algo si podía Bueno acabo de salir del gimnasio Me acabo de tomar el batidito por ahí Ya está secándose Bueno me he comprado un par de cosas ¿Vale? No las puedo enseñar mucho Pero voy a intentar enseñar así con una mano Mira A ver Mira chavales 619 ¿Vale? No sé si se ve muy bien No se aprecio pero Un momento Que ahora sí se apreciará Oita 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 619 Oita oita Oh my god Vale bueno Lo que os estaba diciendo ¿No? 619 Me he comprado camiseta de Rey Misterio Ahora voy al gimnasio Y bueno lo que me ha pasado básicamente Que es por eso que quería grabar Me he encontrado un chaval Giri Americano de Brooklyn En la tienda de De Wrestling Que habéis visto algún clip aquí Por aquí por el vídeo Y hostia puta tío Me he dicho Oye que tenía dos amigos que venían No pueden venir Tal Yo tenía entradas para Wrestle Kingdom Tenía entradas en el gallinero O sea me gasté 45 euros literalmente En el gallinero La entrada más barata que quedaba Porque no quedaba ninguna entrada más Y me dice el pavo Oye que tengo dos amigos que no pueden ir No se que tal Total que le digo Bueno pues Si quieres yo te compro un ticket Porque coño Hostia puta Wrestle Kingdom más cerca Mejor lógicamente O sea es como irte a un puto Wrestlemania ¿Sabes? Así que nada Mañana tendré ticket delante No en primera fila ni nada Lo tendré más o menos En zona de ringside Un poquito más atrás de ringside Pero hostia Ya estará guapísimo Así que no tengo ni idea De donde se la siento Así que bueno chavales Solamente era eso Así que nada Me despido Like y favoritos si os ha gustado Comentar si queréis que suba Más videoblogs Al respecto de Japón De mi experiencia en Japón Y nada chicos Mañana ya sabéis Videoblog de Wrestle Kingdom Intentaré grabar alguna cosilla Si puedo si me acuerdo Y nada chavales Nos vemos ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!